No, 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 no está proyectada la visita del presidente, vendrá un representante. Oiga, gobernador, habrá un operativo... A ver, la entrevista es para todos, ¿eh? ¿Habrá un operativo especial para ese día? No, es un operativo normal de organización y de orden principalmente, que es el que revisamos junto con los participantes, lo revisamos hace un momento con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina, con todo el grupo de coordinación Guerrero. Además aprovechamos para revisar una serie de temas que tienen que ver precisamente con el Estado de Guerrero. ¿La seguridad cómo está en el Estado? ¿Qué está haciendo por parte del movimiento de la ciudadano de retomar los diálogos por la paz? Eso no... Eso está, por supuesto, vigente. La realidad es que ha sido un poquito complicado avanzar porque ha habido una, diríamos, complicación en las agendas. Pero traemos proyectado hacer una reunión, dos últimas reuniones, y creo que es urgente también, pues volver a platicar con todos los partidos políticos como se hizo a nivel nacional. Hay que ubicar las zonas de riesgo. Lo que pasó ayer en Chilapa es muy lamentable. Nadie lo desea, nadie lo quiere, todos lo reprobamos, y es muy lamentable que alguien se atreva a cometer este tipo de asesinatos, especialmente en personas que están ligadas a algún proceso y algún momento de carácter electoral. Expreso nuevamente mi más sentido pésame a todo el PRD, a nivel nacional y a nivel local. Sé que esto no resuelve el problema. El problema se va a resolver cuando se paren este tipo de asesinatos y disminuyamos los indicadores tan lamentables que tenemos en Guerrero. Respecto a este tema, ¿puedo apoyar el gobierno federal para reforzar la seguridad? Fue uno de los temas que platiqué yo con el secretario de Gobernación el pasado lunes que me recibió él en su despacho en la Ciudad de México. ¿Qué acciones van a tomar gobernador en el sentido del proceso electoral? ¿Ha habido 12 casos de políticos asesinatos en los últimos meses? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dialogar y ubicar las zonas de riesgo. Hay lugares donde la delincuencia organizada no se está tocando el corazón para actuar, pero independientemente de esto, de ninguna manera trato de dar a entender que esto, lo de Chilapa, tiene que ver con eso. Pero por supuesto el caso de Chilapa está vinculado íntimamente a los grupos de delincuencia organizada. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. ¿Hay alguna petición de un político para dar un apoyo?